Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo este video donde el cual vamos a analizar y vamos a jugar con las armas nuevas de esta temporada. Increíble, soy el nivel vegeta. Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. En el día de hoy venimos con un nuevo video y en el cual vamos a jugar con las nuevas armas de esta temporada. Básicamente, en resumen, para que todo el mundo esté en el mismo canal, en la misma emisión, en la misma sintonía. Una de las armas es Metten Warzone y revienta que revienta. O sea, literalmente revienta que revienta y hasta a mí me sorprendió cuando la vi. Y no tenía más que ser o creo que un accesorio nada más. Y literalmente le disparé a un tipo y le bajé todas las placas en dos segundos y dije a la verga aguanta tantito. Pues ya saben, yo no soy tan fanático de Warzone, pero por ustedes me voy a rifar una partida con esa arma. Bueno, eso será en la siguiente, ¿verdad? Cuando ya tenga el arma maxiada y toda la cosa y ya haya subido este video. Y bueno, ustedes entienden. Y pues aclarar de qué decir que estos tienen unos camuflajes. Tres son normales, el último es con movimiento y me gustó bastante, caramba. Este que es el que les digo que me gustó que se mueve bastante y dije a la verga aguanta tantito. Primer camuflaje que se mueve, bueno, quitando este y este que son los únicos dos que se mueven. Este es un camuflaje que te dan de forma gratuita, por así decirlo. Porque pues al final de cuentas el arma está en el pase de batalla y es gratuito. No necesitas más gente, necesitas comprar el pase de batalla. A ver, easy, easy, amigo. Vamos a primero levelear el arma lo más que se pueda mientras sacamos los 50 kills. Aprovechemos, aprovechemos que hay doble de XP. Vamos a ir a Ghost Ship porque hay que levelearla si es el único mapa en el cual podríamos levelearla muy rápido. Y aclaro, la mitad y mitad. O sea, que para el siguiente video, la mitad posiblemente no... Bueno, posiblemente la hagamos en compañía de subir el arma a máximo nivel porque... Subir al máximo nivel primero el arma. Este tomo es un poco complicado si lo estoy grabando porque se va a hacer algo el video y no tengo mucho espacio. O sea, nada más, mira acá. Literalmente el video de tres horas que les había comentado que había editado. Que lo viviría en dos, que por cierto no lo han visto. Están aquí apareciendo las tarjetitas en la parte de arriba del video. Pero, literalmente, fueron casi 65 gigas de grabación. O sea, nada más, es lo que ellos quieran. Entonces, vamos a jugar con el nuevo arma mientras desbloqueamos las cosas. Recuerden, 50 kills serían para... ¿Cómo se llama? Para desbloquear el primer camo. Y el otro serían con... Creo que accesorios o algo así. Se me olvidó ponerlo ahí. Ahora, todo modo, vamos a levelear primero el arma en lo que hacemos las kills. Cabe decir que es la primera vez que la estoy usando personalmente. Ya que hay gente que la sigue usando por acá. Y pues como es la primera vez, me tengo que acostumbrar a su manejo. O sea, ya que al final de cuentas es un arma... Eh... Una arma... Pesada, por así decirlo. Esa tablera. Me lo mato con la pistolita, me fue. Está 2-3 el arma. No te voy a decir que no. Está 2-3. Ok, vale. ¿Qué nos piden? Son 2-3-4-5-6-7-8 kills. Hostia. Ya era mucho. Ya era mucho. Pero con trabajo saqué el cosito este que... Está roto, por cierto. Guave. Perfecto. Hostia. Esto que me acaba de pegar con la escopetota, eh. Un escopetazo que me pegó bien rico. Me mata, claro que sí. No sirve, de todos modos. Recuerden, gracias a Sinapsis, el truco para liberar las armas más rápido. Madre mía. No es campear. No es campear, sino es lanzar varios señuelos. Y al mismo tiempo, donde está el enemigo lanzar los señuelos, por así decirlo. Para que se confundan, aparte. Y tener el PEM, que es el que tengo yo. ¿Vale? Entonces lanzamos esto. Destruimos. Y se dan cuenta, a mí me falta experiencia. ¿Vale? La finalidad de que pueda sacar el UAB otra vez, ¿vale? Yo les recomiendo. No, eso no les recomiendo. Yo les recomiendo que activen el UAB cuando tengan el PEM. Lancen el PEM, lancen el UAB y lancen las cosas estas, ¿vale? Y más si están en el Shidming, que es un mapa grandecito. Mirad esto acá. Ya te vi, rey misterio. Ya te vi, rey misterio, que me mates mi compañero, te veo. No te voy a mentir, el cargador es pequeño. Pero, de lo que me pude enterar, digamos de cierta manera. Hostia. De lo que me pude enterar de cierta manera, es que... El cargador máximo que tiene esta cosa son 40 balas. No son muchas balas, pero son las suficientes, ¿sabes por qué? Siempre he dicho, un cargador de 20 balas a la verga con este güey. Un cargador de 20 balas como que... Como que se me hace muy pequeño, no sé. A pesar de que el arma sea bastante, bastante poderosa, por así decirlo, de cierta manera. Siempre he visto que 20 balas son muy pocas, no sé. Creo que como no jugué en Modern Warfare 2... Ah, la verga es la verdad. Como no jugué en Modern Warfare 2, yo creo, supongo, que es por eso. ¿Sabes? Mierda, porque en Modern Warfare 2 la mayoría de las armas tenían 20 balas. Entonces tenías que encontrar que sí o sí. Madre mía. Bueno, ahorita que se acaba esa partida, checamos qué pedo y agarramos las dos primeras misiones, ¿vale? Porque, pues, al final de cuentas, un poco vamos a debeliar el arma a ese punto y a hacer lo que es eso. No sé por qué siempre me... No sé por qué siempre me eleva esa cosa. O sea, cuando estoy tan cerca de esta cosa, como que me eleva, ¿sabes? No sé por qué. ¡No! ¡No! ¡Puta madre, loco! Odio cuando pasa eso, literal. De cierta manera, si estuviera eso en Warzone, este equipamiento que ven que tengo acá puesto, si estuviera en Warzone, yo creo que sí la palmaría a bastante gente. Más que nada la pondrían estratégicamente en el último círculo, ¿sabes? Se lo dejaría. Que anda con mi amigo el que va con la RAL. 32 kills, ¿eh? Bastante fresco, ¿eh? No te voy a decir, no. Quitémosle que la... Bueno, llegó el nivel 2, ya tenía... ¿Qué más? 5 kills. Entonces, quitémosle las 5 kills. Son como 27 kills los que habré hecho. Ponle máximo. Le podemos poner una mirilla. Le voy a poner la mirilla que me enamoré. Y el cañón nos da un poco de velocidad de bala. El cargador de 40, claro que sí. Empuñadora trasera. Bueno, le vamos a poner empuñadora trasera. De momento no podemos ponerle nada más. Entonces, así se ve el arma. ¿Vale? Perfecto, tenemos ahora 40 balas. Hostia, el putazo que me pegó ese momento. No le dispares por la espalda a mi compañero. Tengo una mala puntería ahorita, ¿eh? Entonces, cada que moramos lanzamos esto. Hace rato estaba con una... ¿Cómo se llama? Le vendió un arma del Murembarfar 2. Que era la... La castos, no sé qué. Que se desbloquea con las castos, por así decirlo. ¿Qué pedo, tiktoker? ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va? ¿Qué tal los videos? ¡Ay! ¡Aguántala! No te lo voy a negar. Siento que apunto un poco lento. No está lento. Casi lo mato ciegamente, loco. Pues sí, señores. Eso es lo que les digo. Siento que apunta un poquito lento. O sea, sin embargo, no está tan lento como para decir que es muy lento. Como las snipers. ¿Qué las snipers? Dios mío. Las snipers... ¿Cómo disparan? Yo iba a decirte, ¿cómo apuntan? Dios mío. Me gusta tú y yo. El Snoop Dogg campeando. Claro que sí. ¿What the fuck con esta gente? Dios mío. Y no son bots. Son gente real. Dale. Ay, el mal que... Myers. Qué carajo. Tengo que ver a uno por acá. Ay, me exploto yo mismo. Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué clase de jugabilidad es esta? Estamos perdiendo. O sea... Como quiera estamos perdiendo, de cierta manera. Ay, Dios mío. No me imagino cómo va a ser en Black Ops 6 con el OVNI Moomen. Entre comillas. OVNI Moomen y Polar en el perdón. Ese güey literalmente se va a sacar una nuclear ahí mismo. Si nadie lo mata. Si cae nivel 8, entonces ya pasamos a la siguiente fase. Yo tengo las granadas, loco. Nunca las encuentro. Siempre me explotan en la jeta, pero nunca las encuentro, ¿sabes? No sé qué me va a hacer o qué me va a dar un día de estos por estar... Ay, yo no tengo gente así. Generalmente es en mis lobbies, ¿eh? No es en lobbies de mis amigos. Generalmente en mis lobbies aparecen este tipo de gente. Actualmente ese güey ya se sacó el oro. La temporada llevaba como 3 días y ya se sacó el oro. Bien por él. Pero me parecería impresionante, güey, encontrarme... Gente... Con la nueva arma y el nuevo camuflaje de maestría que está... Que son 300.000 puntos. Después de haber desbloqueado los otros 3 anteriores. Y cabe decir que contando los otros 3, que son... 150.000, 200.000, 250.000, luego 300.000... Da un total de suma de 600.000 de XP. En un arma, o sea, me parecería impresionante, la verdad. Déjenme crearme la clase bien. Porque yo sé qué tipo de clases hay metas ahorita, pero... Que se me secuestran el cañón y poniéndole la culata esta ya... Ya no se mueve tanto, a ver... Esta cosa. ¡Qué mira eso, loco! ¡No se mueve nada! ¡Amigo, no se mueve nada esta cosa! Bueno, sí se mueve, pero no tanto, loco. O sea, ¿no es tan exagerado? ¡Ah, mira, mira, mira! Se va todo directamente recto. ¡What the fuck, amigo! Esta cosa es el meta absoluto porque no se mueve nada más por eso, güey. Ya que todas las balas que hace de daño... Tío, se miren como pegan increíblemente. Y insisto, sigo haciendo que el arma se me ve muy grande, literal. Ya está muy grande el arma para mí en lo personal. Pero bueno, es una... De combate, ¿qué esperaban? Ok, ya lo veo. Ahora sí, nivel 9. Ahora sí empieza lo bueno. Voy primero. Lo vi muy apenas, ¿eh? ¡Moder, loco! Es que... Es por eso mismo, como siento que es muy grande el arma. O sea, no digo que sienta que es pesada, sino... Insisto. A la mierda. ¡Ay, amigo! En serio, siempre me pasa lo mismo, loco. Viendo quién golpea primero, loco. No se mueve casi nada de esta vaina, ¿eh? Ay, Dios mío. Esta gente. Permiso. ¡Ah, no! ¡Juggernaut! ¡Un chuggernaut! ¡Un fucking Juggernaut! ¡Qué pedo! Ahí está, es puto Juggernaut. Ahí está la primera. Saben, yo creo que me voy a poner de adjetivo en sacar esta arma... ...en el nuevo camuflaje. ¿Está bien? Me gusta, me gusta, me gusta cómo se siente el uso del arma. Llámame loco, pero me gusta bastante cómo se siente el arma, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo penetra la chingada arma? A la mierda uno por la espalda, joder. ¡Mierda, loco! Un poquito más a la izquierda. Ahí va, ¿qué vamos, esto? ¡Ah, hay un putero de gente acá! ¡Hay un pinche de chingada... ...de raza por allá, ¿eh? ¡Ah! ¡Hija de su madre, yo había sido perro si hubiera sacado esa doble kill así! Ahí está, metea otro. ¡Ah, la verga, un escopetazo! ¡Demonios! Siempre son todos los que me... ...los que te terminan matando. ¡Una puta torreta al lado, joder! Ya creo que nos hace falta como 2 o 3 skins Nada más ¡Huevo! Ahí está, loco ¡Ay! Este man Hola, buenas tardes ¡Ay! Te salvaste, perro, desgraciado Te salvaste, cabrón Ahora no Faltará que haya sido la última kill yo Faltará nomás, loco Faltará nomás No, no fui la última kill Solo por esta ocasión Se salvaron 65 kills, señores Anda tú Anda tú y el skill best matchmaking Que me va a tocar, eh Anda tú, loco Pero bueno gente, espero que este video les haya gustado Si fue así, regalame un pulgar arriba Comentar y suscribirse para más videos de Modern Warfare 3 Recuerden que esta es la última temporada que tendremos de este juego De ahí pasaríamos a Black Ops 6 Por lo que estaríamos, eh, digamos, sacando Después de Modern Warfare 3 O sea, después de lo del Road Tooth O de Interestelar Para directamente salir con el ¿Cómo se llama? Para salir con ya directamente Black Ops 6 y todos los desafíos Que empezaría el nuevo Road Tooth Que sería el desafío final Que creo que es la materia oscura O sea que Va a estar bueno Ya que no piden Leberiar armas O sea que va a estar bueno Lo que está haciendo la Me explico Ya entienden, ¿no? Sin más gente Nos estaremos viendo hasta un próximo video Próximamente se vienen videos de Warzone Y pues en este caso Se viene el video de Warzone De la nueva arma De esta temporada Que es meta Antes de que haya una actualización Porque luego la actualizan la cosa esta Y se va achingando Sin más Hasta la próxima Muchas gracias Bye